...que saluda mi desea, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luces de guía, lleno de alegría, en esta fe de alcanza. Y que en la luna plateada, brille su luz para ti, para por aquí. Con todos los que traes, un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz. Deseamos a ti, cumpleaños mi cielo, cumpleaños feliz. ¡Gracias!